saludos mi gente muchísimas bendiciones para todos sean bienvenidos al mejor canal del mundo señores y es que vamos a estar hablando hoy nuevamente de las entregas que comenzaron en el día de ayer las entregas de tarjetas a un grupo de personas que no habían o que no pudieron cobrar ni en enero ni en febrero otros cobraron enero y otros no cobraron en febrero otros cobraron en frente en febrero pero no cobraron en enero estaremos hablando de ese tema porque en el día de ayer ya iniciaron las entregas valga la redundancia y hay unos detalles que me acaban de comunicar algunos seguidores nuestros a través de instagram y es que llamaron para ver en donde le tocaba a ellos ayer en un vídeo yo dije los lugares que estarían dando las entregas haciendo las entregas entre en el entre el día de ayer y hoy pero hay unos detalles que se ha escapado antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido que yo sé muy bien que le encanta recuerden que este es el mejor canal del mundo para todas las personas que le interese asociarse o tener algún negocio y no tiene los recursos suficientes pues hay una oportunidad de negocio que le puede interesar que le puede interesar estamos hablando de una empresa internacional que acá en república dominicana se está expandiendo y si usted se puede asociar a ella y ella le crea una plataforma o una tienda virtual y usted se puede ganar un 30% de los productos así que si le interesa comuníquese conmigo la empresa se llama golden salud natural si le interesa ser parte de ese negocio recuerdan que mucha gente a veces quiere tener algún negocio pero no tiene el dinero no tiene el capital y a través de una sencilla inversión de 15 dólares que acá en el revés son 850 pesos usted se puede hacer socio y ganarse su dinero desde su casa así que ya ustedes saben comuníquese conmigo a través de instagram o a través de mi correo suárez arte 10 arroba gmail.com bien señores por acá tenemos miren como les decía anteriormente hay una situación que se está dando y es que los beneficiarios que llamaron le están diciendo que para estas entregas solamente tienen oportunidad hoy porque el día de ayer ya pasó y comenzaron las entregas valga la redundancia hay imágenes por ahí ya ustedes la pueden ver en la en la miniatura del video comenzaron las entregas ya valga la redundancia le dijeron que si no iban ayer o ya el tiempo se le pasaba y no iban a poder retirar su tarjeta también quiero que sepan que le informaron que a todas esas personas que reclamaron esos pagos de enero o de febrero por esa situación tienen su tarjeta bloqueada o sea que el mes de marzo no la van a poder cobrar si no cambian su tarjeta por eso estamos hablando del tema que es un tema interesante yo no creo que sea factible que en dos días ellos que pusieron la información el mismo día que comenzaron las entregas por la mañana o sea ayer por la mañana pusieron el aviso y ya entonces ellos piensan que la población se va a movilizar y que todo el mundo irá como que la gente no tiene compromiso ni responsabilidades no es así no es así yo entiendo que deberían buscar la manera que los que no reciban entre el día de ayer y hoy que se le entregue en los próximos días en la próxima semana que busquen la manera por eso traemos el tema acá nuevamente también le vamos a dar los números de teléfono que ellos dijeron que que ellos dijeron que podían llamar para que se comuniquen por acá tenemos vamos a ver miren dice gobierno inicia entrega de tarjeta a beneficiario con inconveniente para retirar subsidios que fueron transferidos los días viernes 18 y viernes 4 de febrero ese es el pago de enero y el pago de febrero la entrega se hará únicamente a personas beneficiarias o sea que personal que han hecho sus reclamaciones de forma presencial o a través de las líneas telefónicas en las delegaciones provinciales oigan cuáles son las delegaciones provinciales que hicieron las reclamaciones asua barahona barruco independencia pedernales y el gran santo domingo ahora bien estamos por acá dice el operativo inicia este viernes 25 a partir de la 1 pm señores ese aviso lo pusieron ayer en la mañana y comenzaron ayer en la tarde a la 1 a entregar hasta las 5 de la tarde y dice el sábado 26 o sea hoy desde las 8.30 am hasta la 1 pm dicha jornada se llevará a cabo oigan bien en el club de los cachorros del sector criptorren en el distrito nacional en el polideportivo asua de compostela de asua y en villa olímpica de barahona simultáneamente seguimos dice las ADE eh reentera que el gobierno no no ha excluido a nadie o sea que no han sacado a nadie a ninguna persona que reciba el subsidio en la actualidad e informa que quienes confronten algún tipo de inconveniente pueden comunicarse a los teléfonos 809-920-2081 y para el interior sin cargo al 809-200-0063 y también 809-200-0064 así como a través de la plataforma digital que ya ustedes conocen porque me ha hablado muchísimo de eso ahora bien como decía anteriormente si usted nos reclamó si usted nos reclamó tiene problemas pero nos reclamó pues llame a esos números que usted ve en pantalla por ahí llame a esos números se lo vamos a poner en la descripción del video también pero mírenlo ahí para que usted llame creo que son gratuitos señores como posible que de la noche a la mañana ellos piensan que la gente se va a movilizar así como que la gente no tiene compromiso bueno señores quiero que sepan que más tarde estaremos haciendo una transmisión en vivo para comenten de algunas situaciones que se estén dando valga la redundancia recordándole que por acá tenemos a la mamá de la mamá de la crema la crema araceli que canta que quita esas manchas y esas espinillas barro esas manchas de melasma feísima la quita es una crema 100% natural que se adapta a su bolsillo porque viene en diferente tamaño señores comuníquese con araceli el número que usted ve en pantalla 829 677 72 61 aprovechando la oportunidad que estamos por acá para enviar unos cuantos saludos por acá tenemos a Bartolo Vargas buenos días también señora alessandra medina kenny santana saludito lilian valga saludito heroína de rosario saludos antonia polanco de la mía personal saludito alessandra mel melenciano saludito kenia arias saludos ronny santana saludito leldi buenos días romeri mora saludito omar reyes saludos bueno señores para mí fue un placer compartir con ustedes recuerden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y nos vemos más tarde